Un diario de viaje por la isla de los estados, en Tierra del Fuego, un lugar bellísimo, rodeado de naturaleza y una aventura difícil de transitar. El cineasta, nacido en Tierra del Fuego, que estudió en Córdoba, volvió a su lugar de origen para dejarnos esto. Soy oriundo de Ushuaia, de Tierra del Fuego, pero estudié cine en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo me fui a estudiar por la ficción, pero terminé haciendo documental porque realmente me atrajo mucho el formato. Y desde ese momento, te estoy hablando del año 2005, que es cuando me fui a estudiar, no paré más de estar involucrado en realizaciones documentales, en trabajos propios. Siempre desde el ámbito de la producción independiente. La producción independiente tiene sus pros y sus contras, como todo. Yo soy un productor independiente. Yo trato de producir de manera independiente. No busco financiación, no presento proyectos para conseguir financiación. Bueno, el documental que estoy estrenando este año, por suerte, en el Festival de Cine de Montaña, es Isla de los Estados, diario de viaje. Mi historia con Isla de los Estados es bastante personal. Todo comienza hace años 2007, cuando tengo la oportunidad de viajar por primera vez a la isla, medio de polizón, de turista. Y bueno, me encuentro con algo deslumbrante. Algo que no solo es un paraíso natural, sino que tiene una carga histórica muy fuerte, cultural muy fuerte. Muchos años después, ya en Ushuaia nuevamente, surge la propuesta de, a través de la productora de Yo Trabajo, de ir a filmar, de ir como camarógrafo a filmar un programa de televisión especial que se estaba haciendo en el canal. Yo al principio dudé un poco de ir, porque mi experiencia primera de viaje a Isla de los Estados fue bastante especial. La navegación no es fácil, las condiciones no son fáciles. Me da un poco de miedo volver a la isla de los Estados. Mi condición para viajar a filmar fue tener la oportunidad de también, en paralelo al trabajo que me habían mandado a hacer, filmar material para mí. Yo filmaba y iba tomando notas en video. Era un diario lo que estaba haciendo, un diario de viaje. Y a partir de ahí, fueron varios meses de trabajo de edición, hasta principio de este año que lo terminé definitivamente. Para entender de qué se trata Isla de los Estados, tenés que ir a Isla de los Estados. Lamentablemente es así. Hay lugares que son tan especiales que si no los pisás, o los olés, o los ves, o los tocás, no podés llegar a comprenderlo. Lo que quiero lograr con este documental es transmitir un poquito, aunque sea de esa experiencia. Que el que vea mi película, la persona que vea mi película, se lleve un poquitito de lo que yo me llevé. Mi película es un viaje personal. Es una mirada introspectiva y es una mirada personal sobre un lugar que me despertó a mí muchísimas emociones. Y de eso trata la película. Yo lo que trato ahí es de que cuando vos la mires, cuando vos te sientes y escuches mi relato, aunque sea tengas un atisbo de lo que es visitar y conocer un lugar como ese. Te invitamos a conocer nuestras redes sociales. Podés ver los programas emitidos y nuestros mejores informes, proponer notas y mandar saludos. Entra en Facebook y hace clic en el botón Seguir. Y en la misma pestaña clique a Ver primero para enterarte de todo antes que nadie. También estamos en Twitter, Instagram, YouTube y WhatsApp. Panorama Federal por la pantalla de la TV pública y 14 canales provinciales. El magazine cultural más federal de la Argentina.